Sigue la mata dando, Lupita Jones, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, por presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y concusión. Puntualizó que el monto de los hechos ilícitos podría superar los 278 millones de pesos y especuló que una parte de este presupuesto pudo haber sido canalizado al financiamiento de la candidata morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que interpondrán otro recurso ante el Instituto Estatal Electoral. Habla así. Es alarmante la forma como estas personas han operado de manera arbitraria, de manera completamente sin justificación, fuera de la ley.